Chiquito Flores recibe golpiza de rival y árbitro no sacó ni amarilla. Juan Flores vuelve a hacer noticia esta vez, no fue por ningún blooper, en esta ocasión el guardameta de Universitario Deportes, Sport Boys, y la selección peruana fue víctima de una golpiza durante un campeonato máster en Puente Piedra, donde un jugador rival de mucho menor estatura le aplica sendos cabezazos y terminó colgado del cuello del golero. ¡Ay, chiquito, qué sano eres! Fue el título de un video de TikTok que se hizo viral al mostrar cómo el jugador Rafael Pino del equipo, Ptolomeo Blas, no mostró ningún temor en la estatura de Juan Flores Asensio y le aplicó repetidos golpes con la cabeza que sorprendió al guardameta que solo atinó a abrazar a su agresor. Juan Chiquito Flores había salido a disputar el segundo tiempo de un partido de fulbito con el equipo Meteoro y sus amigos, y pese a mantenerse al margen de una discusión en el centro del campo, el jugador compró la bronca, sin imaginar la reacción del capitán del equipo rival. Lo más sorprendente es que el jugador agresor no recibió ni tarjeta amarilla, pero el ex guardameta de Sport Boys no solo perdió en el entretiempo, también perdió en el tiempo reglamentario, pues su equipo cayó 2-1 ante Ptolomeo Blas y quedó eliminado del campeonato de Puente Piedra en Domingo de Resurrección. Sobre el final, Juan Flores recibió las disculpas de su rival y con un saludo, dieron por superado el impase. El árbitro no quiso sacar tarjeta pese a que fue bastante contundente este ataque. ¿Te sorprende que el Chiquito Flores haya reaccionado así? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!